...que Aldo Sivi de Mar del Plata, pero claro, con una particularidad, sobre el final, como Argentinos no pudo concretar en la red, salvo en esta oportunidad, todo lo que mostró con el dominio de la pelota, Aldo Sivi se animó y se adelantó, el gol de Balsas, una ingenuidad de quien lo marcaba, y una manera muy particular de tirarse, la de Martínez Bullota. Después, esta de Lentini, cuando ya se había animado el cuadro de Tetekiro, recordemos que es un equipo suplente este, de la B Nacional. Sobre el final, la más inquietante para Nereo Fernández, Carrasco, hombre gol, del Tiburón. La agarró Balsa y se la sacó Escudero. No hay ninguna duda de que había falta, que era dentro del área y que era penal para Argentinos para que se termine definitivamente la posibilidad que todavía acuñaba el equipo de Mar del Plata. Y Márquez marcó el tiempo a recuperar, se van a recuperar 4 minutos. Hay penal, todavía siguen dialogando Balsas y Escudero. Sí, a ver quién le pega, eh. Se fue Balsas. Claro, es uno solo el que hay que patear, así que ahí se queda Escudero, el capitán. El uruguayo ya marcó en el primer tiempo su gol de cabeza, lo quiere liquidar Argentinos. Soy el capitán, no le dije. Para pegarle Escudero, atención, la imagen de Gullota. Hay penal para Argentinos. Va Escudero. Gol. Y Argentinos lo hizo Escudero de penal. Argentinos le gana al 2 y 2 a 0. La tocó con muchísima sutileza. El arquero le marcaba a ese lugar, pero Martínez Gullota fue abajo y la bola entra despacito por arriba. Una exquisitez de Escudero. Se terminó el juego, mi estimado Ladaga. Va a ganar Argentinos. El resultado es 2 a 0.